Se empieza a mover el Twitter, se empieza a hacer el cotorreo, el Congal se prende, ya llegaron los músicos, venga, aquí está Pizarro, toca para Hugo Ayala, Hugo Ayala, ahí está Lugo, empieza a tocar, pa, 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 Tigres, empieza a jugar bonito, que bonito juega Tigres, toca para Damián Álvarez, que aquí viene Damián que va a meter el centro, venga Damián, se va a llevar a dos, habla para Dueñas, Dueñas, mete el centro, tiro, a pelota, la tiene Jesús Corona, que bonita triangulación de los Tigres, esos triángulos que nos gustan. O sea, de las jugadas, roba otra vez Tigre, la tiene la chilindrina, por el centro Pizarro, se va a animar, no, Lugo, por derecha, se prepara, Tigres quiere el gol, aquí viene Lugo, Lugo le pega, gol de Tigres, gol de Lauro González Lugo. Edgar Gerardo, Edgar Gerardo Lugo. Lugo, Lugo González es su hermano. Felicidades, y con él, creo que fue desviado del tiro, ¿no? Sí, efectivamente, un jugador, pasa que el canto de Domínguez, ahí mete la pierna, y le cambia la trayectoria, y yo creo que debe ser autobol, aunque sí va a pedir el tiro de Lugo, y otra vez se no se presente en las jugadas de gol del cuadro de Tigres. Doctor Moroco, el disparo de Edgar Gerardo Lugo con dirección a portería, pero José Jesús ya lo estaba esperando, y el desvío de un defensa cruzazulino hace que le cambie toda la trayectoria al balón, y se meta la pelota a la portería para poner en ventaja a los Tigres. Y este gol, ayudaremos a esos depósitos que no tienen permiso de venta de o fuera de horario, gol por la virreción. Viene el equipo de Cruz Azul que no quiere perder, la gente le empieza a Pablo Barrera, se acuerdan aquel pasado rayado. Ah, aquí viene el equipo, ¿verdad? Aguas, que se pague, es saque de manos a favor del equipo de los Tigres, se estaba peleando ahí, con el Cruz Azul, y se empieza a desmoronar desde abajo, Marcelino Bernal, que está ahí, el director técnico que se enoja. ¿Quién es el Cruz Azul? El Cruz Azul es el que me lleva a apoyar a Tigres en sus juegos de visita. El Cruz Azul es como que tiene un convenio con los de la federación de que siempre le van a dar un equipo para entrenar, va. Si siempre entrenan equipos, o sea, como que es el de ley. Es el que deja su solicitud en la bolsa de trabajo de la federación. Ándale, sí, o como que el Vaso fue maestro y le dan más prestaciones.